Venga, señores, vayan pasando, por favor, que ha llegado el pater más querido. Venga, Dorrito, vaya para adentro que te calzo una hostia que no te recuperas. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la parroquia Dorril. Pónganse cómodos que la nave despega. Hola, chicos, ¿qué tal? Aprovecho este vídeo para contar noticias sobre nuestra comunidad. Este domingo no hay misa, hay entrevista al empotrador de confianza, el señor Guánvaro. Yo me esperaba una pregunta, me la esperaba, de hecho la primera, es si ha estado con alguna novia de algún señor. ¿Has estado? La entrevista ya la tengo terminada y creo que ha quedado bastante bien. Otra cosita importante, espérate que me ahogo. Nos han dado el verificado en Twitch, tenemos ya dos verificados. Somos zorros verificados en YouTube y Twitch por fin me ha dado ya el verificado, se ha rendido ante nosotros y somos, somos aptos. Por lo cual seguidme en Twitch que estoy muy motivado con esa plataforma y ahora mucho más porque con el verificado ese yo me pongo intratable. Se me sube la tontería a la cabeza, muy rápido. Dicho esto, comenzamos con este maravilloso vídeo que va a ser preguntas y respuestas con alguna decisión extrema. Por lo cual, producción, éxatelo. Gracias producción, comenzamos. Y vamos a empezar fuerte, no voy a hacer la sucia de dejar esta pregunta para el final y luego ponerla en el título. Típica sucia. ¿Qué la ha hecho? Sí, estoy orgulloso, por supuesto. Pero esta vez invita a la casa, esta vez no te la hago. La primera, la más interesante, a tomar por culo. Si luego te quieres ir, irás al infierno. Quédate hasta el final. Un zorrito llamado Vipnes-D-Zemana pregunto lo siguiente. ¿Quién es la persona que más dudas te genera dentro del culturismo natural? Mojate, zorro. Después de la semana que hemos tenido, hemos tenido una misa donde Papi Zorro, digamos, que se puso en el centro del campo como una batuta y a repartir estopa en todas las direcciones. Me pegaste con el apuntador. Si tenías algún tipo de relación con el culturismo natural, aunque fueras, yo que sé, el creador de la página web, a ti también te cae. Esta semana, culturismo natural y Papi Zorro en crisis total. Aún así, vamos a meternos en este charco. Tengo que reconocer que Miguel Iniesta, este buen mozo, este buen taburete, porque creo que es como yo de alto, seguramente sea la persona que más dudas me genere. Es cierto que no la he visto en persona, es cierto que cuando la he visto en algún campeonato me ha generado menos dudas, pero en sus redes sociales yo no sé lo que hace que tú le ves y dices, se me rompe, se me rompen los ojos. Tú ves algunas publicaciones de sus redes sociales y dices, a tomar por culo, yo no te creo. Pero, como soy un zorro cauto, veterano ya, de guerra, como no la he visto en persona y de las redes sociales, de lo que veo, me creo, la mitad, tengo que señalarlo. Pues eso, me genera dudas, pero tampoco me quiero columpiar. Debe ser un taburete, te digo esto porque cuando eres un taburete es más fácil llenarte, salvo Papá Zorro, que es un taburete que no se llena. Es un taburete y bueno, pues está muy fuerte, palancas cortas, es que está impresionante. Pero eso, me genera dudas. Os calmáis, culturistas naturales, os calmáis. Estoy en mi derecho a tener dudas. Yo no te creo. No, no, es que verás como vuelvo a tener problemas. Hay que creer a la gente porque sí, yo no creo ni en mi sombra, ¿no? Hubo un refrán, yo no me fío ni de mi sombra. Siguiente pregunta, yo no te creo. El zorrizo Saúl SH99 me pone aquí una decisión extrema. ¿Matar a un niño o matar a 15 perros? A ver, esta es muy fácil, ¿no? A ver, el niño no muere, el niño no puede morir, por favor, señores. Sé que 15 perros son muchos perros, pero un niño, un niño, un niño es lo más grande que hay en la Tierra. Lo siento mucho, me cargo a los 15 perros, yo qué sé. Es que hay que elegir. No contento con ello, vuelve con otra decisión extrema. ¿Matar a 15 zorros o matar a un lince ibérico? Y es buena pregunta porque el zorro es un animal que se adapta muy bien al medio, ¿vale? Y hay zorros, bueno, 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 en todas las partes del mundo, desde el desierto hasta en el Ártico, ¿vale? Somos una gran familia, somos una familia que se adapta al medio y el zorro, el zorro es un gran animal por eso, ¿eh? Los animales que mejor se adaptan a todos los medios son los animales, los putos amos. El zorro es bastante puto amo, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchísimos. En cambio, el lince ibérico es un animal súper protegido porque está en peligro de extinción. Tenemos un auténtico felino muy valioso en España, muy bonito, sobre todo en Doñana, ¿vale? Yo estuve por ahí, no vi ninguno, pero lo intenté. Es un animal que me encanta y, bueno, debido a la escasez de esta criatura y a la abundancia de los zorretes, me cargo a 15 zorros. 15 zorros os vais a tomar por culo por ahí. El zorrito Silvio.Valentino pregunta lo siguiente, ¿un millón de euros en mano y sin conocimientos o conocimientos sobre cómo lograr el millón? Hombre, a ver, yo creo que un millón, así en el pecho, tal cual, y que no tengas ni puta idea de hacer dinero, está bien porque con un millón de euros, bueno, claro, pues no tienes ni puta idea de hacer dinero, a lo mejor luego no inviertes bien. A ver, es que con un millón de euros en mano, si sabes invertir medianamente bien, puedes hacer mucho dinero, ¿vale? Es una buena base para empezar a invertir. Bueno, a ver, ¿qué me lío? Un millón. En el pecho es muy suculento, pero los conocimientos para ganar un millón son los mismos conocimientos para ganar varios, me imagino, ¿no? Entonces, claro, te están dando las herramientas para hacer mucho más que un millón de euros. A ver, pues es que depende, ¿no? Si eres un poco amarrategui, también puedes pensar, a ver, lo más probable es que en mi puta vida genere un millón de euros. Es que no sé, depende de tu mentalidad. Yo creo que como estoy en modo emprendedor, diría los conocimientos para generar un millón de euros y genero muchísimos millones de euros. Yo creo que sí. El zorrito Bruno-Catalán7 pregunta lo siguiente, ¿seguir con YouTube, Twitch y usar química o volver al ejército pero siendo un nati? A ver, señores. Espérate que dejo el mando por ahí. Vosotros sabéis de sobra que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que es el deporte limpio, ¿vale? Sí, aunque me siente con culturetas que utilizan, a mí me gusta el deporte limpio. Pero también me gustan las personas que son majas. Utilicen o no. Es que esta polémica está muy candente. Dicho esto, me gusta mucho el deporte limpio. No me gustaría utilizar sustancias salvo que sea uso terapéutico. Pero es que volver al ejército me da una pereza que te cagas. Entonces yo creo que seguiría en YouTube y Twitch y os diría, zorretes, tenemos que hablar y me obligan aquí a inyectarme el veneno. El zorrito Alotrombón pregunta lo siguiente, ¿millonario sin ser conocido o youtuber con sueldo normal? Esta es muy fácil, millonario sin ser conocido. O sea, la vida para ti. Viajas tranquilamente, pum, pues no sé. Me parece bastante fácil esta. El zorrito Alguis de R. Torres pregunta lo siguiente, ¿desde que dejaste tu trabajo anterior has tenido algún susto de algún mes? Cobran muy poco de YouTube. Tuve una crisis este verano, si ya lo conté. Tuve una crisis, me desmotivé, digamos que el hecho de trabajar en casa, la desorganización fue un auténtico caos. Entonces mi mal momento emocional repercutió en mi contenido y a su vez en los ingresos que percibo por mi contenido. Lo que pasa que yo en ese momento tenía, ahora tengo cinco fuentes de ingresos distintas. Tengo canal principal, canal secundario, Twitch, marca de proteínas, marca de ropa. Cinco. En aquel momento tenía cuatro. Entonces, tuve un mes muy malo en YouTube porque mi contenido se vio afectado, pero digamos que lo que facturé por la marca de proteínas, potencial nutrición, digamos que súper bien, que fue un buen mes. Entonces, cuando tienes varias fuentes de ingresos, que una te vaya mal, no pasa nada si las otras siguen siendo fuertes. Entonces, asustarme como tal, no. Fue un toque de atención y me di cuenta de que tenía que implementar algún tipo de cambio, que fue lo que hice, ponerme unos horarios, ponerme una rutinita flexible, hoy me he echado una siesta, tranquilamente, una duchita, ahora grabo, ahora directo, con tranquilidad. Soy, como me dijo un buen amigo mío, el maquinista, soy mi mejor activo, mi mayor activo. Me tengo que dar mimos para generar más contenido y sobre todo que vosotros percibáis que soy una persona feliz. Entonces, desde que me dijo eso, he implementado los mimos. Entonces, una siesta y tal, pero con unos horarios flexibles. ¿Qué me enrollo? No, no me asusté demasiado por eso, porque potencial me salva, me salva bastante bien. Entonces, sin más, fue un toque de atención y a partir de ahí, hemos ido para arriba y estamos en nuestro mejor momento. Verificado en Twitch, récord de ingresos, récord también en Twitch, súper bien. Estoy muy contento y estoy motivado, ¿por qué? ¿Por qué te motivas? Cuando las cosas van bien, te motivas. Entonces, pues eso. Gracias, chicos. Estoy cumpliendo un sueño. Gracias a vosotros. He cumplido un sueño. Guiño, guiño. El zorrito rober-barberá pregunta lo siguiente. ¿Tienes 10 centímetros a repartir entre radio de los músculos o longitud del miembro? Bueno, elige sabiamente. Pues mira, chicos, yo es que lo siento muchísimo. Decid lo que queráis sobre mí. Me da exactamente igual si algún día tengo que sacarla a la saco. Pero es que yo, sobre el tamaño de mi nepe, yo es que estoy muy orgulloso. O sea, es que no tengo ninguna queja. Podría ser un poco más pretencioso y decir, pues venga, a ver, no te voy a decir regalarle uno o dos centímetros pues para fardar más. Has visto, ¿eh? Más. O sea, que ya fardo. Ahí te has quedado, ¿eh? A lo mejor uno o dos centímetros. Venga, que es innecesario, que no hace falta, pero porque impresione más, ¿no? Cuando sacas la merienda, pues a lo mejor, venga, le meto un centímetro. Venga, un centímetro más ahí, sí. Me quedan nueve. Cuatro y medio, cuatro y medio para cada merluza. Muy fácil. No me juzguen, déjenme en paz. Si estoy loco es mi problema. Coño. El zorrito 97, Borja Torres, pregunta lo siguiente. Un Vs sin camiseta, Vs Amorosi o Vs Airlines. Esta es muy sencilla. El señor Roberto Amorosi debe ser como una torre, debe medir como 1,90 o 1,90 y algo, o 1,80 y mucho. Da igual, todos me pillan muy arriba. Entonces, a ver, se puede plantear una estrategia en ese combate, pero ya de entrada los golpes me vienen de arriba, ¿eh? Y la gravedad está de su lado. Entonces yo lo veo complicado. Adria Airlines es solo un poquito más alto que yo. Más alto que yo, pero no mucho. Con Adria Airlines ya lo veo asequible. Entonces, nada, me quedo con Adria Airlines. Es que el otro es bastante grande. Es que me cago en la puta. Es que ni pegarle puedo. Ni pegarle. Solo me queda darle por YouTube. Es que es muy grande ese tío. Siguiente. El zorrito Sergio Huelga pregunta lo siguiente. ¿Que te corten el nepe con tijeras de podar o profanarle el sin esquinas a un zorrito? Vamos a ver. ¿Cómo voy a elegir que me mutilen? ¿Cómo voy a elegir eso? O sea, yo no quiero profanarle a ningún zorrito. Pero vamos a ver. ¿Cómo vas a perder tu miembro? O sea, yo creo que me quedaría sin... Quedarte sin miembro tiene que ser como que ya no tiene sentido nada en la vida. Zorritos, a alguno le profano. Le meto ahí toda... Le inyecto ahí toda la merienda. Porque es que la otra opción es muy mala. Lo siento. El oye ahí. El zorrito Miguel Carocoach pregunta lo siguiente. ¿Dejarías YouTube y todo lo que ello conlleva por un sueldo vitalicio de 3.000 euros al mes? Es un poco complicada esta pregunta. A ver, 3.000 euros al mes. Te daría una estabilidad que dices tú... Pa' mí la vida. Viajas de mochilero por ahí. Haces el camino de Santiago 37 veces. Te vas a la playita. Pero claro, tendría que buscar algo. Porque a mí YouTube me apasiona. Mi faceta, mi marca personal me apasiona. Me hace sentir muy autorealizado. Porque me siento como si fuera un empresario. De mí mismo, ¿vale? Entonces, si tengo la certeza de que encontraría algo que me llena tanto como YouTube... Dame los 3K que me dedico, yo que sé, a pintar. A jugar al ajedrez. Si supiera que voy a tener 3.000 euros al mes, pero me voy a sentir completamente vacío... Yo me la sigo jugando y sigo aquí con lo de la marca personal. Que me llena mucho. Y seguimos. La hijita zorrita lucecita bd83 pregunta lo siguiente. ¿Un mes sin internet o un mes sin cagar? La respuesta es muy sencilla. Un mes sin internet es igual a un mes sin trabajar y a su vez un mes de vacaciones y de desconexión. Un mes sin internet. Porque es que un mes sin cagar tienes que reventar. Tienes que tener una dilatación abdominal que parece eso, yo que sé, una bolsa de basura. Además, que lo de estar sin cagar no es cosa de hombres, es cosa de mujeres. Todos sabéis que cuando te vas con una bella dama de fin de semana por ahí, cuando os estáis conociendo, tú cagas tranquilamente. Y la bella dama, aunque te haya sido 4, 5, 6, 7 días, incluso unas vacaciones de 15 días, la bella dama no caga. De hecho, yo conviví con una bella dama que era mi novia desde hacía como 5 años y la mujer solo cagaba cuando yo me iba al trabajo. Y digo, estás toda loca. Estás mal de la cabeza. No podía cagar si yo estaba en casa, viviendo juntos. ¡Hacala! Eso es cosa de mujeres. Los hombres, los hombres, soltamos ahí todo. Como hay que hacer, expulsar. Chicos, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Me lo he pasado muy bien grabando porque estos vídeos me flipan. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, vinced aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Se me nota descansado, todo fresco esto, la siesta. Es que soy mi mejor activo, mi mayor activo.